Como sardinas en lata. Millones de españoles han tomado al asalto las playas este fin de semana en busca de un refugio seguro frente a la ola de calor que azota la península ibérica, donde se están registrando temperaturas cercanas a los récords históricos. Sin embargo, no todos tienen la suerte de tener el mar o la montaña cerca. En Badajoz, salir a la calle es casi un acto de valentía. Muy mal, la verdad, no se puede salir a la calle ni nada, pero bueno, no arriesgamos. La verdad que para el negocio está bien que haga un poquito de calor, pero no tanto, porque se nota y la gente no se sienta ni siquiera en la terraza. Calor haz como si estuviéramos en el Sáhara. Peor, peor que si estuviera usado en el Sáhara. En Portugal también se suda la gota gorda. Las calles de localidades como Santarém están desiertas y un rosario de pájaros persigue al camión municipal que las riega a primeras horas de la mañana. Temperaturas tan altas no son normales. Solemos alcanzar los 40, 41 grados en el verano. He bebido mucha agua, creo que es esencial en estos días de calor. He estado a la sombra y muy poco al sol. En algunas localidades francesas también se podría colocar sin rubor bienvenidos al infierno. Y para terminar, una pregunta de agudeza visual en una jornada negra para el tráfico de carretera. ¿En qué dirección está la playa?